¿Estás listo? Antes de adentrarnos al video de hoy, donde Tony Surovec nos está hablando de este sistema Quantum, tenemos que aclarar y tener en cuenta que la finalidad de aplicar todo este sistema en Star Citizen es para que se sienta un universo poblado, vivo y en movimiento permanente. Esto quiere decir que vaya evolucionando gracias a todos los integrantes que forman parte de él, incluidos no solo los jugadores humanos, sino también aquellas entidades que forman parte del sistema Quantum. Tenemos que tener en cuenta algunas descripciones para quienes no recuerden el video del año 2019 donde Tony Surovec nos habló por primera vez de dicha tecnología que se implementaría dentro del universo de Star Citizen. Quantum simula todo lo que sucede dentro del universo persistente de Star Citizen para de esta manera hacer que todo lo que suceda allí se sienta más realista. Este sistema puede definir los valores de diversos ítems dentro del universo tales como materiales, servicios o costos de transporte. Cualquier cosa que tenga valor dentro de Star Citizen puede ser manejada por este sistema. Además gracias a esto pueden manejar la oferta y demanda de diversos commodities logrando un equilibrio por el cual nadie se sienta inamovible al tomar tal o cual nodo de producción, haciendo que a su vez se enfrenten jugadores y NPCs donde, como y cuando quieran. Tony Surovec nos aclara algunos conceptos que debemos tener en cuenta sobre diversas herramientas y es el caso de Odin. Nos comenta que con ella pueden ver de forma gráfica todos los datos que son producidos por Quantum. De esta manera pueden entender cómo se comportan los jugadores que esperan sus movimientos, problemas y soluciones para ellos. Digamos que supervisan de forma gráfica todo lo que sucede dentro del verso y como dijimos antes es aportado por Quantum de manera estadística. Por otro lado tenemos la herramienta llamada Quasar. Esta herramienta la usan internamente para generar eventos que sean dinámicos cubriendo así las necesidades de los diferentes desarrolladores. Un ejemplo de esto, en lo inmediato, bueno, ya lo hemos visto y fue la misión de Xenotrid. Nos comenta que existen tres tipos de IA, o sea tres tipos de inteligencia artificial. Por un lado los NPCs que vemos dentro del verso, por otro los Quantas y por último los NPCs virtuales. Los primeros son manejados por una tecnología que se viene aplicando desde el parche 3.0 a la fecha y es llamada subfunción. Con ella los personajes pueden prácticamente tener vida propia ya que cada uno de ellos actuará dependiendo de sus rasgos, características, habilidades o emociones personales. Nos comenta que este tipo de tecnología requiere de mucha potencia en los servidores para que funcione de forma óptima y es por ello que si no hay jugadores cerca los NPCs no tendrán ningún tipo de simulación o no se mostrarán. Esta tecnología es tan importante dentro de Star Citizen que tiempo atrás se la catalogaba como el éxito o el fracaso del juego, para que tengan una idea de lo que ella significa dentro del verso. Luego tenemos los Quantas, que como pueden sospechar tienen relación directa con el sistema Quantum. Y sí, estas son las entidades simuladas por dicho sistema. Todas las acciones de estas entidades tienen repercusión dentro de la economía del verso. Pero ojo, que no por ser simuladas serán todas iguales. Cada una de ellas tendrá su propia personalidad, carácter y dependiendo de otros factores que además serán tenidos en cuenta, optarán por llevar adelante dentro del verso una actividad u otra. Por ejemplo, si estas entidades fueran reservadas o prudentes, optarían por trabajar en una fábrica o un sitio que no requiera de grandes riesgos. Por el contrario, si son agresivas, provocadoras, podrían terminar formando parte de bandas piratas o delictivas. Luego tenemos los NPCs virtuales. Estos son quienes hacen de interconectores entre los Quantas y los NPCs que vemos en el juego. Estos se encuentran en el verso formando parte de diferentes servicios, tales como controladores de tráfico aéreo, comerciantes u otros. Siempre mantendrán una postura inerte hasta que un jugador requiera interactuar con ellos y ahí será que se convertirán por un instante a NPCs manejados por el sistema de subsunción. Ahora bien, en el año 2019 cuando Quantum fue presentado por primera vez, se encontraba en una versión realmente muy temprana. Desde aquel año a la fecha lo han reescrito, pasándolo a otro lenguaje de programación y haciendo con esto que sea capaz de simular miles de entidades cuantas, permitiendo de esta manera que administre no solo la economía de Stanton, la cual es bastante compleja, nos comenta Zurobek, sino también la de Pyro. O sea, podría manejar la economía de dos sistemas al mismo tiempo. Estas entidades o cuantas dentro del universo persistente serán una competencia para los jugadores en cuanto a llevar adelante misiones, administrar recursos o cosas similares. El sistema Quantum podrá desencadenar cuando sea necesario diversos eventos dinámicos que se adapten a la situación requerida. Además, las recompensas que este sistema otorgue serán proporcionales a la dificultad que presente cada misión. Luego nos muestran la herramienta llamada Odin. Esta herramienta consta de dos ejes llamados X e Y. En el eje X nos muestran resultados tales como la cantidad de jugadores que han completado diversas misiones, en tanto que en el eje Y obtienen el porcentaje de los jugadores que no acaban dichas misiones, ya sea por desconexiones o abandonos. En líneas generales es una gran herramienta la cual les sirve a los desarrolladores para obtener grandes ideas. Nos habla también del refinamiento, algo que ya se encuentra listo dentro del universo persistente. Como sabemos, el refinar hoy materiales en Star Citizen implica relaciones entre tiempo, costo, cantidad u otros. Esto nos comenta Zurobek que se va a expandir hacia otras mecánicas, aplicando dichas relaciones a la carga o descarga de naves, reparaciones u otras mecánicas. También nos comenta que todos los recursos que encontremos en las diferentes superficies de lunas y planetas serán finitos, o sea, en algún momento se van a agotar, haciendo con esto que no solo los jugadores, sino también los cuantas, se muevan a diferentes destinos, generando así una economía y un verso dinámico. Claro que previamente el jugador debe saber o conocer dónde estará el próximo depósito de minerales que podría hacerlo rico, y allí entran en juego los datos, por lo que se les dará a estos una importancia relevante en cuanto al costo de los mismos dentro del mercado. Zurobek nos dice que aún falta mucho por hacer en cuanto a la simulación en sí, pero de a poco van aplicando pequeñas partes de ésta dentro del universo persistente, haciendo que los jugadores lo sientan algo más vivo y dinámico. Una muestra de ello son los eventos como Xenothrit, o los diferentes cambios de valores en algunos commodities. Más adelante, cuando todo esto esté más trabajado, se aplicará al transporte, a la piratería, las reparaciones o diferentes beacons. No pueden implementarlo ahora sobre estas mecánicas u otras, porque requieren de muchos otros parámetros que tienen que ser tenidos en cuenta por los cuantas. Los NPCs virtuales no solo van a formar parte de interacciones puntuales con jugadores humanos, sino que también además van a poder ser capaces de producir diversos enfrentamientos entre NPCs para que éstos interactúen entre sí. Entonces, con estos enfrentamientos, con estos encuentros entre diferentes NPCs, van a lograr que se genere mucho más contenido para todos aquellos que estén formando parte del verso. Además de esto, estos NPCs virtuales no serán siempre estáticos en cuanto a su condición personal, sino que tendrán un margen de evolución a disposición y, por ende, con ello podrían construir su propia reputación. Estarán aquellos NPCs virtuales que realicen tareas ocasionales u otros, que con más ambición en su perfil vayan por otros caminos con el afán de conseguir grandes logros sin importar el costo. Cada uno de ellos tendrá diferentes parámetros a los cuales se adaptará como es el tiempo u horario. Entonces, al tener que adaptarse a su horario personal en algunos momentos, podremos verlos actuando en ciertas zonas como tiendas o bares, y en otros momentos ya no. Actualmente, los desarrolladores están buscando diversas formas de trasladar las fluctuaciones de precios al jugador, o sea que este último sea capaz de visualizarlas en tiempo real. Un ejemplo de esto son las notificaciones que envían al MovilGlass en el último parche informando la variación de precio de tal o cual material. De momento falta mucho en líneas generales para haberlo implementado todo esto de forma completa, aunque es cierto que algunos aspectos de todo este sistema ya son aplicables al juego en sí. También hay que destacar que todo esto va siendo posible gracias a la tecnología de Ikaye que se encuentra casi completa. Claro que la charla fue algo más extensa, demasiado técnica en ciertos momentos, o con ejemplos que ya obtuvimos tiempo atrás, allá por el año 2019. Por ello es que esto, bueno, digamos es solo un resumen del extenso video que nos ha brindado Tony Zurobek. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podríamos calificar esta inesperada charla brindada por Tony Z? ¿Cómo la calificarías vos que estás ahí del otro lado mirando este video? Podríamos decir que fue casual e inesperada un día lunes en el que no suele haber contenido oficial, o podría ser el resultado de una causalidad. ¿Crees que ha sido algo repetitiva la charla mencionando cosas que ya fueron anunciadas años atrás? Varios comentarios en el video oficial adujeron a que es demasiada teoría, la cual es verdad, que es realmente muy buena, pero tiene de momento muy poco enfoque práctico. Otros comentaron que la realidad dista bastante del enfoque teórico y la experiencia que tiene el jugador dentro del verso a hoy día es tan mala como frustrante. Entonces, ¿por qué se debería tomar esta genialidad como algo real y funcional, dada la visión práctica del jugador que hoy día tiene diversas experiencias en el universo persistente? Bueno, es otra incógnita que nos deja para develar esta maravilla llamada Star Citizen. Los años siguen pasando y según la visión de algunos el progreso es algo pobre, en tanto que para otros el universo persistente cada día funciona o evoluciona más y mejor. Experiencia que, bueno, no tuve el agrado de tener últimamente, sobre todo en la expo de la Invictus, donde haber alcanzado unos 15 FPS de rendimiento, puedo catalogarlo como una verdadera hazaña. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Demasiada teoría? ¿Poca práctica? ¿Más de lo mismo? ¿O será que lo mejor está por venir y solo resta tener un poco más de paciencia para que esta maravilla que por momentos se transforma en un juego de mini transacciones? ¿Vase a ser un juego puro, duro y completo que nos lleve a pasar horas y horas en él? Bueno, ya saben que todos sus comentarios aportan material a los vídeos, así que los espero como siempre para saber qué piensan y opinan al respecto. Bueno, hasta acá el vídeo del día de hoy, como siempre te digo espero que te haya servido, gustado, informado, ya sabes que de ser así puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también puedes compartir al mismo y si no estás suscripto, ¿qué esperas? Dale, suscríbete que siempre vas a ser bienvenido en el canal, recordá que puedes seguirnos en otras redes que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo, atento porque se viene una gran gran sorpresa al canal, así que no te la pierdas y sin más nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. Adiós.